Música Buena buena viciados y viciadas como están hoy estamos aquí para hablar sobre el uso de mascarillas o no uso de mascarillas cuando estamos realizando actividad física cuando estamos pedaleando en nuestra bicicleta por la ciudad cuando salimos a hacer alguna compra cuando salimos a entrenar es recomendable el uso o no uso bueno de eso vamos a estar platicando en mi caso puntual llevo la mascarilla guardada en un bolsillo y cuando tengo interacción con otras personas, con terceras personas o cuando voy a ingresar a un lugar comercial cerrado obviamente es obligatorio usar la mascarilla pero que pasa en el uso cotidiano de la gente que sale a hacer deporte que agarra una ciclovía y sale a pedalear para distraerse se puede ver en las imágenes que una gran cantidad de personas usa la mascarilla de manera cotidiana y otras personas la llevan puesta por sobre la barbilla entonces es beneficioso o no es beneficioso quien recomiendan las autoridades que es lo que dicen los expertos o los que saben bueno la Organización Mundial de la Salud ha descrito que el uso de mascarillas en actividad o en ejercicio no es obligatorio debido a que podría producir algunos problemas respiratorios o sea que en este caso la Organización Mundial de la Salud estaría haciendo un llamado a que las personas o en este caso los ciclistas no utilicen mascarilla al momento de desplazarse en bicicleta otra recomendación también que hacen son respecto a las mascarillas con válvulas de exhalación estas típicas mascarillas que tenían como filtros para el smog y que se hicieron bien populares hace algún tiempo ya que de esta forma podríamos adquirir partículas por esa vía y ustedes utilizan o no utilizan mascarilla al momento de hacer ejercicio que creen que es mejor utilizarla o no déjenmelo en la caja de comentarios nos vemos en el próximo video saludos pedales